Si la ves, dile que me has visto mejorado y que hay alguien a mi lado que me tiene enamorado Que los días se han pasado y ni cuenta yo me da, dile que ya estoy curado y que lo nuestro ya es pasado Dile que ya estoy muy bien, que nunca he estado mejor, si piensa que tal vez me muero porque ya no está que va Dile que al final de todo se lo voy a agradecer, aunque pensándolo bien mejor, dile que ya no me ves Si la ves, dile que ya no espero su llamar y que ya no me despierte en plena madrugada Y que ya no la recuerdo y que ya no me hace falta, dile que ya estoy curado y que lo nuestro ya es pasado Dile que yo estoy muy bien, que nunca he estado mejor, si piensa que tal vez me muero porque ya no está que va Dile que al final de todo se lo voy a agradecer, aunque pensándolo bien mejor, dile que ya no me ves Para ustedes, Tiago Campos